Hay un lugar para mí junto al Eterno. Kitiza. Significa cuando hagas un censo. Comentario introductorio. El Eterno le concede su petición. Mosé le ruega que le muestre su gloria. El Eterno promete que toda su bondad pasará delante de él pero ningún hombre podrá ver su rostro y vivir. Hay un lugar junto con él sobre la roca. Mosé será colocado en una hendidura de la roca y la mano del Eterno le cubrirá cuando pase su gloria. Luego retirará su mano para que pueda ver su espalda, pero no verá su rostro. Lectura de la Torá Cuarta Liyá, 33, 17, 23. Adonai dijo a Mosé. Yo también haré lo que tú me has pedido que haga, porque tú has encontrado favor a mi vista, y yo te conozco por nombre. Pero Mosé dijo. Yo te suplico que me muestres tu gloria. Él respondió. Yo causaré toda mi bondad pasar delante de ti, y en tu presencia yo pronunciaré el nombre de Adonai. Además, yo muestro favor a quien se lo muestro, y manifiesto misericordia a quien sea que se la manifiesto. Pero mi rostro, él continuó, no puedes ver, porque un ser humano no me puede mirar y permanecer vivo. Mira, él dijo, hay un lugar cerca de mí. Párate en la roca. Cuando mi gloria pase, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Entonces removeré mi mano, y tú verás mi espalda, pero mi rostro no es para ser visto. Comentario Cuarta Liyá, 33, 17, 23. 33, 18. Entonces dijo. Te ruego que me muestres tu gloria. La palabra hebrea para gloria es Kabod, que significa peso, carga, honor, importancia, nobleza, majestad gloria. 33, 19. Y él respondió. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Mosé pidió ver la gloria del Eterno y él responde hablando de toda su bondad. La gloria del Eterno es toda su bondad, verso 22. Ver su gloria es ver la esencia de su bondad. En el versículo 20 parece ser que toda esa bondad está expresada en el rostro del Eterno. Mosé no podía ver el rostro del Eterno, lo cual corresponde a toda su bondad y toda su gloria. Sólo podía ver la espalda de toda esa bondad. El rostro del Eterno transmite luz, misericordia y paz, según está escrito en Número 6, 24, 26. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro, y te dé paz. 233, 20, y añadió. No puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme, y vivir. Los ángeles de Elohim están viendo su rostro continuamente, como está escrito en Mateo 18, 10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos, contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Después de la resurrección seremos capaces de ver el rostro del Eterno, como está escrito en Mateo 5, 8. Dichosos los de limpio corazón, pues ellos verán a Elohim. En Revelación 22, 4 está escrito. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El infinito tiene cuerpo, y por lo tanto tiene rostro, el se humano. No. La Torah habla el idioma humano y por eso la expresión rostro tiene que ver con la mayor revelación que existe del Eterno en este mundo. 33, 21. Entonces el Eterno dijo. He aquí, hay un lugar conmigo, y tú estarás sobre la peña, cerca del Eterno hay un lugar para Mosé. En realidad hay un lugar para cada uno de los hombres cerca del Eterno. Ningún otro podrá ocupar el lugar que el Eterno tiene preparado para ti, sólo tú. Si no ocupas ese lugar, quedará vacío. El Eterno te espera cada mañana en ese lugar, para que te presentes allí delante de él, junto con otros miles de sus siervos. La peña simboliza al Mesías Yeshúa. Para poder estar delante del Eterno tienes que estar en el Mesías Yeshúa. Él es el único fundamento sobre el cual podemos venir al Padre. 33, 22. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Según Rashi, el Eterno se presentó cubierto en un talit, pronunciando los trece atributos de misericordia para que Israel aprendiera a orar así. Los trece atributos de misericordia son la forma en la cual el Creador se comunica con nosotros. Significa que si el Creador se comunica así con nosotros, nosotros nos comunicamos así con el prójimo, estos atributos nos protegen porque estamos siendo como él. 1. El Eterno, el Eterno, misericordioso antes del pecado. 2. El Eterno, el Eterno, misericordioso después del pecado y la Tesuva, arrepentimiento. 3. El, el fuerte. 4. Rajún, compasivo. 5. Vejanún, y benevolente. 6. Erejapain, tolerante. Espera que el malvado se arrepienta y no lo castiga inmediatamente. 7. Verafjesed, y abundante en bondad. Da al hombre más allá de lo merecido. 8. Veemet, y verdad, fidelidad o confiabilidad. Es fiel en su comportamiento a todos. 9. Notsergesed la alafim, preserva la bondad para dos mil generaciones, sobre los descendientes de un tzadik, justo. 10. Noceabón, soporta la rebeldía. 11. Bafesa, y transgresiones intencionales. 12. Vejata, y errores, pecados no intencionales. 13. Ven aquel oyen a que, absuelve y no absuelve. Cobra al pecador poco a poco. Absuelve al que se arrepiente pero no absuelve al que no se arrepiente. 33. 23. Después, apartaré mi mano y verás mis espaldas. Pero no se verá mi rostro, la escritura habla que el Eterno se manifiesta como si fuera un hombre, una manera de hablar de sus diferentes cualidades. 3. Mosé pidió ver la gloria, y el Eterno habla de su rostro. Así que la gloria, un atributo del Eterno, es comparada con el rostro, algo concreto. 33. 21. Entonces Adonai dijo. He aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña el Eterno, mostró a Mosé Rabenú que había un lugar cerca de él donde Mosé podía entrar y contemplar la hermosura del Eterno. Mosé había dicho que quería conocer al Eterno y sus caminos y ver su gloria. El Eterno le concedió lo que había en su corazón porque él había hallado gracia en sus ojos. Por su manera de ser y la actitud de su corazón, pudo acercarse a la presencia del Eterno cada vez más. Mosé había gustado la bondad del Eterno y por eso lo que más deseaba era estar cerca de él. No quiso continuar su viaje con los hijos de Israel si el Eterno no prometía caminar con ellos. Su afán por estar con su Padre Celestial es un gran ejemplo para todos nosotros. Cuando el Eterno quiso mostrarle a Mosé su gloria dijo que había un lugar junto a él sobre la roca, el Masíaj. Esto nos enseña que hay un lugar para todos los hombres de la tierra, que creen en Yeshúa, junto al Eterno. Hay un lugar para ti, sólo tú puedes llenar ese lugar. Sólo tú tendrás que buscar ese lugar y ocuparlo, porque está diseñado sólo y exclusivamente para ti. Si tú no lo ocupas, otro no lo va a hacer y vas a faltar en la presencia del Eterno. Levantate ahora y ponte en ese lugar delante del Eterno, por medio de Yeshúa, la roca. Ora y alaba, estudia y aprende y vive la vida que recibes de tu Padre. Ese lugar está sobre la roca y la roca es el Mesías. Por causa del Mesías Yeshúa todos podremos llegar a la intimidad con el Padre Eterno. Yeshúa dice. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre está en Masíaj. En el Masíaj habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Aleluya. Contenido cuartal y ya. El Eterno mostró a Moser Rabenú que había un lugar cerca de él donde Moser podía entrar y contemplar la hermosura del Eterno. Moser había dicho que quería conocer al Eterno y sus caminos y ver su gloria. El Eterno le concedió lo que había en su corazón porque él había hallado gracia en sus ojos. Por su manera de ser y la actitud de su corazón pudo acercarse a la presencia del Eterno cada vez más. Moser había gustado la bondad del Eterno y por eso lo que más deseaba era estar cerca de él. No quiso continuar su viaje con los hijos de Israel si el Eterno no prometía caminar con ellos. Su afán por estar con su Padre Celestial es un gran ejemplo para todos nosotros. Cuando el Eterno quiso mostrarle a Moser su gloria dijo que había un lugar junto a él sobre la roca. Esto nos enseña que hay un lugar para todos los hombres de la Tierra junto al Eterno. Hay un lugar para ti, querido discípulo. Solo tú puedes llenar ese lugar. Solo tú tendrás que buscar ese lugar y ocuparlo, porque está diseñado solo y exclusivamente para ti. Si tú no lo ocupas, otro no lo va a hacer y vas a faltar en la presencia del Eterno. Levantate cada mañana y ponte en ese lugar delante del Eterno. Ora y alaba, estudia y aprende y luego vive la vida que recibes de tu Padre. Ese lugar está sobre la roca y la roca es el Mesías. Por causa del Mesías Jesú a todos podemos llegar a la intimidad con el Eterno. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre.